De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá va la piedra Llego tarde a mi casa, llego muy cansado Es que no puedo evitar el olor a caucho quemado Porque vivo en un sector mineralizado En mi familia es tradición morir envenenado De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra No tienen como dialogar y ser escuchado Pues su derecho natural ha sido vulnerado No tienen como reclamar sin ser ignorado Solo tienen la verdad y una piedra en la mano De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá va la piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá está tiro de piedra De ese puente más allá